Voy por esta senda triste, la senda de mi amargura Buscando un ángel perdido, que no le hallé su ternura Me dijo que regresaba, que su amor era sincero No aguanto más esperarla, porque en la ausencia me muero No aguanto más esperarla, porque en la ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido, amor mío donde estás Mi corazón no ha vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrulle Para la segunda Esta es la zamba de mi alma, para ese ángel perdido Que ha llenado mi alma de ensueños, que hoy me tiene en el olvido Arráncate mi alma Y si te fuiste muy lejos, perdido en la lejanía Te busco hasta que te encuentre, o me mate la agonía Oh, te canso mi presencia, óyeme ángel perdido Quítame ya la existencia, pero no me desolvido Quítame ya la existencia, pero no me desolvido Vuelve mi ángel perdido, amor mío donde estás Mi corazón no ha vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrulle